¿Cómo están amigos? Les saluda Walter Bernou y agente de seguros de Medicare. Hoy voy a responder una pregunta que me acaba de entrar por el correo electrónico. Si tienen preguntas escríbanme a Walter, perdón, preguntas, arroba, vendiendo Medicare punto com, no se olviden de suscribirse, ¿OK? Brevemente voy a pasar a responder a a esto, Walter, ¿Cómo genero mis primeros mil dólares? ¿Sí? Vendiendo Medicare. Bueno, primero que nada tenemos que vamos a de alguna otra forma, eh, 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 ¿Cómo se dice? Desmenuzar este proceso, ¿OK? ¿Por qué? Porque ya con todo, porque se los digo, yo me he caído, me he levantado, le he embarrado, eh, de repente a veces me he equivocado mucho, y uno aprende cuando ya esos errores te pasan la cuenta, entonces tú ya dices, esto yo no lo voy a volver a hacer, ¿Verdad? O esto voy a hacerlo, entonces yo lo que quiero es que ustedes, eh, quiero compartir mi proceso de crecimiento, en otras palabras, ¿OK? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Si tú me dijeras, Walter, si yo tuviera que empezar de cero, todo, todo de cero, esto es lo que yo haría. Primero que nada, entender qué cosa me tengo que hacer para ganar otros unos mil dólares extra al mes de ingreso. Digamos que yo tengo mi trabajo, que me busque un trabajo, ¿Verdad? Me voy a poner a, eh, no sé, si Dios no quiera, algo sucede, bueno, regreso, pues quizá vender cruceros otra vez, pero empezaría, vamos a empezar de cero, ¿No? Me pongo a vender cruceros y empiezo a vender Medicare, ¿Verdad? Yo ya tengo mis números, mi número de teléfono, mi lista, mi guión, y me, y tengo al menos una compañía y me pongo a hacer llamadas, ¿Verdad? Hacer llamadas, hacer llamadas. Bueno, entonces, tengo que entender lo siguiente, necesito mil dólares más en mi presupuesto, entonces, ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Primero que nada, entender que una venta para una persona que cumple 65 años, ¿Sí? La comisión promedio vamos a poner que son 600 dólares. Entonces, yo como mínimo necesito hacerme registrar en mi cartera de clientes dos clientes todos los meses. Dos clientes el primer mes. Necesito dos clientes mi primer mes, ¿De acuerdo? Para poder garantizarme mil doscientos dólares. ¿Ok? Ahora, vamos a decir esto. Para yo tener dos clientes, vamos a decir que, que un, yo ya sé cómo, ya tengo mi guión, yo ya sé cómo ofrecer Medicare, ¿Verdad? Yo ya sé cómo hacer mi presentación, y ya sé cómo hacer la registración, ya sea en la página del, el portal de la página de la compañía, o de repente en el Sunfire, o Your Medicare Sunfire, perfecto, yo ya sé hacer eso. Pero ahora, para yo tener dos clientes, vamos a decir que en un peor de los casos, necesito durante un mes asistir de 10 a 10 citas. Eso dice que eso tendría un 20% de cierre, o sea, dos de estas 10 tendrían que cerrarse, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en un peor de los casos, tu cierre no sea tan bueno, vamos a necesitar, vamos a decir que tengas más, vamos a decir que vas a necesitar más citas, vamos a decir que tengas 15 citas. ¿Cómo estás? Te saluda Walter Bernouille, e interrumpo brevemente este video para invitarte a nuestra academia bilingüe de agentes de seguros de Medicare. Visita vendiendomedicare.com y vas a tener acceso no solamente a material, pues, material referente a nuestro producto que es Medicare, para que lo puedas ofrecer a tus clientes, vas a tener acceso a videos, conceptos, terminología, guiones, métodos de venta, entrenamiento de venta, cómo hacer publicidad por Facebook, cómo hacer publicidad por TikTok, cómo hacer videos y todo eso lo vas a tener disponible en la página vendiendomedicare.com, así que te invito a que te suscribas y pues también vamos a poder conversar, tenemos dos reuniones semanales vía Zoom, vas a ser parte de nuestro círculo, poder responder tus preguntas en vivo, conectarnos por WhatsApp y pues que puedas recibir la asesoría que necesitas. Dios te bendiga y te veo en el programa. Estoy siendo bien pesimista, bien pesimista, vamos a decir que necesitas quince citas, caramba, ahí está, quince citas para cerrar dos, que esto, yo estoy siendo bien pesimista, bien pesimista, bien pesimista, porque si tú te presentas con la actitud de que, recuerda de que tú, si tú sabes cómo funciona Medicare, tú sabes más que el 95% de personas que está por cumplir 65, ¿de acuerdo? Ahora, para hacer quince citas, ¿de acuerdo? En un mes, estamos hablando del mes, ¿sí? Y esto en promedio, ¿cuánto es a la semana? Vamos a borrar esto de acá. quince entre cuatro, más o menos, cuatro citas al mes, o cuatro citas a la semana, ¿de acuerdo? Cuatro citas a la semana, ¿qué? Ahora, para yo tener cuatro citas a la semana, Walter, ¿sí? Porque no puedes tener 3.5 citas o 3.25 citas, ¿de acuerdo? Para yo tener cuatro citas a la semana, más o menos cuánto, cuánto, cuántas llamadas yo tengo que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdate, ya tienes dos clientes, o sea, dos registraciones, has tenido quince citas durante el mes, ¿sí? Yo lo que haría es, sabiendo eso, yo básicamente necesitas tener al menos datos, potencialmente, potencialmente, en un mes, quizá, vamos a decirle que si tú haces de gente interesada, ¿de acuerdo? Gente interesada, interesada, y vamos a borrar acá, ¿sí? Tú tienes que tener en tu embudo una lista de gente interesada, ¿de acuerdo? Entonces, para tú, hacer tener un embudo de gente interesada, que se va a convertir potencialmente en citas, ¿verdad? Yo lo que haría, yo lo que haría es me pondría, ¿de acuerdo? Al menos yo lo que haría me pondría una meta, me pondría al menos, diría, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer como mínimo cincuenta llamadas diarias, cincuenta llamadas, ¿sí? Por cinco, son doscientas cincuenta llamadas. Estamos hablando de lunes a viernes, por cuatro semanas, estamos hablando de mil llamadas. Esas mil llamadas se van a convertir, de acá tú vas a, si tú estás llamando al grupo correcto, ¿sí? O sea, personas que posiblemente cumplan sesenta y cinco de tres a seis meses, potencialmente tú vas a conseguir gente interesada que se convierte en citas. Entonces, este proceso, acá todo empieza en llamadas. Mientras más llamadas hagas, más gente interesada en lo que tú ofreces vas a tener. Mientras más gente interesada tú tengas, más citas vas a conseguir. Y mientras más citas tú hagas, más clientes tú vas a tener. Entonces, vamos a decir acá, vamos a revertirlo todo. Llamadas, interesados, o leads, ¿verdad? Vamos a poner acá leads, citas, y cierre. Entonces, mientras más llamadas tengas, más citas tendrás, más gente interesada, más leads vas a crear, más citas vas a tener, y más cierres vas a tener. Entonces, si tú, ¿de acuerdo? Si tú estás en cero, tienes que comenzar desde acá, ¿de acuerdo? Este es el comienzo. Si tú, como yo dije, los números, ¿verdad? Si tú eres part-time, comienza a ser alrededor de cincuenta llamadas diarias. O sea, cincuenta, sesenta llamadas diarias. Métela al teléfono, ¿no? Después de las cinco, si después de las cuatro, si es el trabajo. Recuerda que hay gente, pues todavía, ¿cuál es la mejor hora? La mejor hora es todo el día. Puedes llamar en la mañana o en la tarde. Todo el día llama. ¿De acuerdo? En cualquier hora del día. Puedes llamar, Walter, yo trabajo en la tarde. Perfecto, llama en la mañana. Walter, yo llamo en la mañana. Llama en la tarde. ¿De acuerdo? Walter, yo trabajo el lunes a viernes. Llama el sábado. Pero llama. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Llama. ¿Sí? Entonces, si quieres llegar a dos, que son mil doscientos dólares en comisiones, tienes que empezar desde acá. Esto genera esto, genera esto, y de acá genera esto. Porque no vas a tener cierre sin citas, y no vas a tener citas sin leads o gente interesada, ¿de acuerdo? Y no vas a tener leads, no gente interesada, si no hay llamadas. Walter, es obvio lo que me estás diciendo, yo sé. Pero lo que es fácil de hacer y entender, es fácil también de no hacer. ¿De acuerdo? Así que te estoy dando una perspectiva diferente para que te puedas hacer mil dólares en comisión. Hay mucha gente que estos mil dólares, ¿sí? Harían definitivamente la diferencia en presupuesto, en tu presupuesto. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, me llamas, preguntas, arroba, vendiendo, mediquet.com. Dios se bendiga y cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.